El programa Sanfer Recicla es un pedido del Intendente hace algunos años dentro del marco de sustentabilidad que se le quiere dar al municipio de San Fernando. Es una acción más concreta que pregona el cuidado del medio ambiente. Realmente estamos muy satisfechos porque 2016 fue un año superador en donde el programa se dividió en tres etapas. La primera de ellas fue los puntos de acopios. En la calle hay más de 200 puntos de acopio donde los vecinos permanentemente disponen envases de vidrios y envases de plástico. Hemos superado largamente los 4 millones de envases. Esto es realmente muy importante. Por otro lado, se trabajó muchísimo en la capacitación de los chicos, de los alumnos, donde se los fue capacitando de la importancia del reciclaje porque definitivamente son los que van a pregonar el cuidado del medio ambiente en el futuro. Por otro lado, seguimos trabajando con las instituciones intermedias. Lo hacemos con los centros de jubilados, que han trabajado muy bien la tercera edad. Han juntado muchísimos envases en los 26 centros de jubilados de la comuna. Y por supuesto, como siempre, la red de Murgas, que han participado a través de dos programas muy fuertes, han juntado un millón y medio de envases en apenas cuatro meses. Eso nos pone realmente muy contentos porque vemos que este cambio de paradigma que decía está dando los resultados necesarios. La gente cada vez más se compromete con el cuidado del medio ambiente y hay un compromiso muy, muy fuerte de todos los efectores del municipio. Así que estamos muy satisfechos con los resultados del programa del 2016 y estamos expectantes. En el 2017 seguimos poniendo en la calle puntos de acopio, muchos en función de la programación que ha realizado la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Pública, pero también por el pedido de los vecinos. Todo esto que se lleva adelante cada día en todas las áreas del municipio depende fundamentalmente de ser un municipio autónomo. El Intendente ha logrado justamente esto, gracias a la colaboración de los vecinos en el pago de las tasas de alumbrado, barrido, limpieza. Nos permiten tener toda esta operatividad en la calle y llevar adelante estos programas. Y es elemental la colaboración de cada uno de los empleados municipales que se han puesto la camiseta porque mayormente son de San Fernando, creen en San Fernando y están comprometidos en este cambio que todos queremos para nuestro municipio.